Así que nada, vamos a ver que tal el nuevo nerfeito a Kaisa, si le afecta muchísimo, que ya digo yo que no, si lo jugamos bien Nautilus y yo no creo que se note nada, aquí abajo debería ser estompeo facilito, sobre todo cuando el Pyke quiera venir a por nosotros, fuera de eso, pues mucho cuidado con Kaelin, que nos peguen full autos de gratis, no me gustaría para nada, lo bueno es que llevo el curar contra este equipo, debería haber llevado el exhaust, pero no me estaba dando cuenta, estaba más atento a vosotros que a la partida, pero bueno, luchador, 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 bueno, asesino, ya vas exhaust, 100% este game, ¿vale? Lo único malo del PBE, cuando hay demasiada peña probando cosas, el servidor va como el puto culo, ¿veis esto? ¿Cómo va? Que va como el puto ano, ¿vale? Pues me perdáis, pero no puedo hacer nada, ¿vale? Grande José Oguo, bienvenido, ¿qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Qué vas a Mel? ¿Qué tal gente? David, ¿todo bien chicos? Lo saca muy, así que eso, no puedo, no puedo hacer nada que vaya así de mal, ante lo siento, en plan, ojalá fuesen mucho, mucho mejor para que se vea bien, pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Le van a robar el azul, ¿eh? Yo me iría a su azul, 100%, voy a guardar aquí yo, ¿eh? Si vienen por ahí y vienen isolados, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que es un Kleta nivel 2 y nos puede intentar destrozar, tío, ¿sabes? Lo menos es que el daño... Estaba claro que iba a venir nivel 2 Yo flasaría ya Yo flasaría ya, bro Koko Flasea, bro Te lo estoy diciendo, tío En cuanto ha fallado el gancho, el pike lo flasheas Estaba muy claro que iba a venir al nivel 2, ¿eh? Lo estaba diciendo mil veces En cuanto no le he visto En cuanto no he visto al otro me ir, ¿sabes? Para pam, pam Pero bueno, poco a poco, ¿eh? Lo bueno es que aquí al menos se le ha llevado el Kleta No se le ha llevado... No se le ha llevado el... Cuidado aquí, ¿eh? Es nivel 1 el Nautilus, ¿eh? Como lo tengo cuidado le guansotea Va, nivel 2 ya, ¿eh? Va a aguantar bastante el Nautilus Nice Buenos dodge La verdad Yo voy a ir a poner más farmear esto y ya está, ¿sabes? Vamos a hacernos el Galeforce esta partida, ¿eh? Vamos a probar el nuevo... El nuevo Gains un poquito A ver qué tal Ya sabéis que han bufado 5% de velocidad de ataque extra ¿Ok? O sea, a ver, sin más, ¿no? En verdad, es un bufo... Bueno Para que a lo mejor decidas también irte a por la Gains a veces, ¿sabes? Cuando se expongan tanto en torre, sobre todo, inicia Porque a lo mejor se llevan un toque de la torre De gratis, ¿sabes? Tu-du-du-du Casa azul-silver, ¿todo bien? Se siente mucho el nerfeo, nada, nada No se siente, tío Plan 5 de daño es una tontería Se sentirá en el late En el late sí que se va a sentir, ¿eh? Pero... Real ¿Pero qué tal? soy un mago soy un puto mago hermano, el puto pin que asco da en este videojuego loco, lo del pin es que es tiesta la polla tenerlo, lo hizo muy bien en el Audi la verdad se lo puto marcó se lo puto marcó, el flasco que le pegó a la killin de loco, soy wellplay loco no somos bot, es free vaya mareíto a ver, sabía que me iba a seguir cuando hice así para atrás, digo ya el tío se imagina que yo voy a venir por aquí y ya cuando no le vi salir por aquí cuando ya estaba aquí, digo ya está vas a zumba, me enseñó esa kira chicos, en estas caderitas vale, nice, lo malo es eso, que maté al mate al pike, Nautilus se llevó la kill de la killin, así que está bien, yo diría que está guay, ¿no? ¿en qué se supone que será el nerf? hermano, exclamación nerf tío, lo tienes en el título, lo que dé dale un vistazo luego hostias, invisible, eh tiene scripts ha activado los scripts, eh mi Nautilus llevo muy tarde, que va acabo de empezar a hacer nada hemos visto un poquito en en pantalla lo que venían siendo los nerfeos y los buffos de este parche pero bueno, luego los volveremos a ver ¿es en serio, tío? vais a intear, ¿verdad? ahí está buena inteada, la verdad buenas chicos, ha estado bien, eh va, perfecto chavales, bien hecho, eh well play, well play ahora jugáis vosotros la bodelink, ¿no? supongo ahora jugáis vosotros la bodelink voy a encontrar la bodelink dios mío dios mío, tío uff dios santo, bendito vamos a pillarnos ya el carcaje todo bien ¿vas a jugar Kaylin? sí, voy a jugar Kaylin le voy a hacer o sea, le voy a hacer también lo voy a pillar también Jinx a ver qué tal los nuevos buffos tanto a la vida y al daño de Kaylin así que guay se pierde la partida una jugada, tío ya, pero no tiene nada no tiene nada abajo sigue siendo bastante bastante débiles lo que pasa es que la Kaylin va a venir con triple kill a lo mejor viene con la mitad de Galeforce entero ya hecho si hubiera farmeado un poquito más hubiera venido con el Galeforce terminado ahí ya pero bueno yo tengo doble daga y a lo mejor en un tradeo cortito ganamos pero en un tradeo largo nos gana 100%, eh recuerda que le han subido el daño y la velocidad de ataque está sola está sola está sola el parche ya se aplicó no, estamos en el PBE por ello todavía no se ha aplicado el parche estamos en el PBE viendo los cambios sumamos nivel 6 con esto vale el PBE ya están los cambios claro, tío por eso estamos en el PBE ah, tengo definitiva no creo que pueda morir aquí definitiva más curar es imposible no me tiro no me tiro la R el Pyke no entiendo bueno, tiré por la R del Pyke pero no me la tiro puedo esperarme por botas directamente como son más de blanditos puedo hacerlo de chill estoy concentrado estoy concentrado, eh en plan ya sabéis que no me gusta decir nada en este tipo de partidas pero estoy bastante concentrado para intentar ganarla ¿sabes? en plan soy la única opción en este game para poder ganarlo de momento pam, 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 pam ¿qué le han hecho a Kai'Sa? todavía no se sabe exclamación nerfeo gente ahí lo tenéis todo, ¿vale? ¡Olé! ¡Let's go! ¡Revolution, tío! sí señor por esos 7 besazos grande, tío ¿me ha pegado un básico? hola xricox porque aparece suscripción de 7 meses pero me dice racha de 4 meses porque no ha renovado uno bueno, bro porque no ha renovado uno, tío grandísimo revolution bienvenido de nuevo a la chef army bienvenido de nuevo a la familia de chefs más grande de España tío se agradece un montón el apoyo de verdad, eh muchas, muchas gracias titán, leyenda se agradece un montón en verdad si no renovas un mes o no renovas durante un tiempo la permanencia se quita y tienes que volver a empezar ¿sabes? entonces has estado 4 meses seguidos resuscribiéndote ¿vale? dentro de los 7 totales ¿vale? grande, chicos muchas, muchas gracias a la revolución tío bienvenido a la familia de chefs más grande de España lo que está de nuevo grandísimo por el apoyo tío vamos a pillarnos ya esto tenemos la evolución de la Q vamos a pillarnos también una laguita y vamos a ir para línea tenemos la evolución de la Q ya vamos a ir a por el tema del Galeforce ¿vale? así que let's go por cierto quedan 7 sub para hacer el sorteo del cofre selecto chicos, eh golpe de gracia mejor que claridad mental ¿cómo? hostia no llevo claridad mental esto ha sido una equivocación de runas en plan ha sido que he clicado sin querer en la runa que no debería de haber cambiado ¿vale? estamos todos ahí eso deberíamos de ganarlo vamos a ir matando uno por uno ¿no? voy a colocar la guarda aquí aunque no no creo que la vaya ahí estaba claro que era ahí el el ganchito era ahí antes pero bueno viene el FED voy a intentar pulsear esto hardcore ¿cómo va el FED? hostia va 2-0 cuidado 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 el Diego podría intentar hacerse el break aunque este tío seguro que tiene definitiva ¿vale? ¿qué pasa Víctor? ¿todo bien chicos? quiero empezar a usar el gym ¿recomiendas una sola runa o diferentes? depende de lo que juegues si juegas a full crítico y prefieres irte con pies veloces y tal puedes jugarlo con puedes jugarlo con pies veloces y full crítico ¿sabes? pero si quieres ir a por ah que tiene R todavía este perno tiene R tío el CED o sea como me da igual está bien me he llevado el SADDON de él 600 de oro ese ha llevado el mío pero bueno yo tengo ya el Galeforce macho ah que putada eh que putada estuvo muy bien la ulti del SEM para ganar tiempo ahí pero yo creía que había gastado la R macho que putada no hice apuestas creo esta partida ya lo siento chicos el tema es que también vamos con un pin de locos ¿sabes? por eso no puedo decir nada pero las malas decisiones son malas decisiones pero a veces no puedes irte para atrás por el pin que hay ¿sabes? grande de Teberon bienvenido tío he visto en un vídeo que tienes toque de queda a las 8 ¿eres castellano? sí a las 8 aquí en Valladolid toque de queda tío no podemos ir a ningún puto lado ¿crees que en Nerfura Kaisa es muy tocho? na en Nerfura Kaisa es 5 de daño y poco más es verdad que es mucho más daño en late a la Q son 40 de daño extra ¿sabes? que te quitan pero bueno a ver que Kaisa luego es dios ¿sabes? en plan yo creo que por 40 de daño no va a ocurrir nada tío pam pam tengo ulti y tengo la y tengo el Galeforce en plan tengo muchísimo daño mágico chicos ahora mismo bueno bueno bro que bien lo ha hecho Nautilus digamos 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 nada de locos que bien lo ha hecho tío además que se muere que putada pero lo ha hecho muy muy bien ahí mi soporte tío yo lo he hecho bastante bien esquivando al Pyke pero se lo ha puto marcado mi soporte nada el Galeforce es brutal tanto para one-shotear a peña y tal es que te ahorras habilidades tío con el Galeforce está muy bien y con el nuevo con el nuevo Ginso a lo mejor sí que viene mucho mejor hacerse el Ginso con un poquito de de daño híbrido ahora ¿sabes? que no es mucho daño ¿sabes? pero yo que sé que lástima que no pueda ver dónde está tío no tiene guarda aquí así que a lo mejor la puto palma ahora estaba claro él no tenía guardada esa zona ni de coña porque ha entrado a pelo y no ha puesto guard ¿vale? que yo lo haya visto y digo si hace face check aquí tengo la Q de nuevo y tengo un montonazo de daño ¿sabes? y vamos a Kevin ¿todo bien? grande Missfall sí señor siempre desapareció Pyke ¿cómo? no entiendo no entiendo ahí está ahí está bien le estaba llevando hacia el Nautilus porque digo 100% si se lo lleva el Nautilus lo matamos ¿sabes? pero bueno tenía el flash todavía ahora que yo tenga maná tengo el Galeforce de nuevo el Cazador Ingenioso es tan bueno ¿sabes? porque sacas un par de kills tío y mirad la runa del Cazador Ingenioso la tengo casi ya llena en plan tengo 4 de 5 stacks y eso es brutal tío a la hora de recibir cooldown es que ¿cuánto de cooldown tengo ahora mismo? no aparece vale ok no aparece cuánto de cooldown tengo bueno F lo que hay supongo voy a hacerme ya el Dienter de Nashor que se hace con esto vale perfecto tengo la evolución de la E casi tío vale como voy a hacer el Guinso me voy a hacer ¿me puedo hacer la Guinso entera? dame esa evolución papá la Guinso entera chicos bueno a ver la Guinso el puñal este de la Guinso ¿sabes? que me quita el crítico pero bueno entonces lo que voy a hacerme a partir de ahora es Dienter de Nashor Guinso y Gorrete ¿vale? Gorrete o el Zonya el Zonya contra este equipo vendría súper bien ¿vale? pam pam ¿a qué hora acaba? ¿a qué hora acaba? ¿soy que tengo clases hasta las 6 y media? estaremos hasta las 9 o así ¿eh? la novia streaming larguito chicos recuerdo gente si tenéis el Twitch Prime sale gratuito suscribirte ¿vale? al canal chavales vale 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 I'm coming tengo definitiva pero me la estoy guardando para el Zed porque sé que el Zed va a venir aquí o va a ir arriba una de dos a ver si estaba por ahí pues no ah es que Zed puede estar por aquí ¿eh? si ha de face chequear él porfa vale podemos intentar trapear al Zed a ver que el Force es que es muchísimo daño tío y con el tema de la velocidad de ataque y tal y el burst de daño mágico es que es brutal siempre lo digo siempre guardaros la Q para el tema del Galeforce siempre siempre tiráis justo antes del Galeforce la Q y es que hacéis un montonazo de daño mágico tío no sé por qué me cuesta ser tan buena como vos tengo planificado repasar dos vídeos de Kai's me alegro me alegro tío espero que os guste la Kai'sita que juego y que y que os mole sobre todo tenemos la evolución de la W también la cancelamos let's go la animación obviamente no la evoluciona así que let's go ha hecho más malo de esconder premios en rollos de papel por toda la casa y se está metiendo hasta tres en la boca para no perder ninguno claro para no perder que no se olvide ¿no? que guapo otro nerfeito a Kai'sa ¿no chicos? otro nerfeito tío el tema es que si sabes cómo jugarlo y a quién cajar ¿sabes? grande Pakama95 con ese puto Twitch Prime tío muchas muchas gracias lo que te vi bienvenido por primera vez a la Chef Army tío bienvenido por primera vez a la familia de Chefs más grande de España loco se agradece un montonazo de verdad de corazón tío muchas muchas gracias en serio loco mil gracias de verdad tío por el apoyo espero que te guste un montón el canal que te guste un montonazo el contenido que te lo estés pasando súper súper bien va a estar la Kaylin por aquí ya está me piro me piro grande Luis García bienvenido lo que te no hay rojo F oh pero mira esto let's go grande Mauri si queréis ver el nerfeo a Kai'sita exclamación nerf vale pero bueno para el que lo esté viendo en vídeo el nerfeo a Kai'sita consiste de 5 puntos de daño al principio en la Q vale de Q base en vez de hacer 45 de daño haces 40 vale y luego a un solo target vale a un solo campeón cuando los proyectiles van hacia un solo campeón han bajado de 160 a 140 o algo así o de 120 a 100 al principio y al final de 240 o algo así a 200 no me acuerdo muy bien como es vale se vienen cosas nuevas en un futuro como se vienen cosas nuevas en un futuro como entiendo a ver se vienen cosas muy guapas pero pero no sé si te refieres a esas coño dieselpie ya se ha Christopher todo bien que liquíes algo no puedo deliguiar nada no había visto no había visto la ulti de Kaelin tenía el curar macho no había visto la ulti de Kaelin perdonadme chicos joder que malardo joder 3 contra 2 y aquí 5 contra 1 y pierden bien bien hecho como como pueden perder contra de uno tío que locura no vi la ulti de Kaelin tío me refiero a esas pero no puedo liquear no se puede se vienen cosas que flipáis vais a flipar pero más hype siendo el siguiente capítulo de SNK por cierto nos hemos visto mi chica y yo todas las temporadas y todos los episodios de SNK hasta el día de hoy en 3 días ha sido una de las mayores ruseadas que hemos pegado una serie también te digo no se como esa serie tiene esa audiencia porque con un capítulo semanal con un capítulo semanal y 20 minutos de episodio hermano yo le hubiera dado por culo a la serie hace años no se cuantos años tiene la serie pero le hubiera dado por culo hace años aprende a armar la evolución de la W no yo únicamente estoy probando venga bobo oh que putada tío usé usé el Galeforce para matar al Cth insta ¿sabes? no teníamos nada macho te pueden cargar el Pyke ahí vale buena sí señor grande Nick bienvenido tío también lo que te nada lo jugué bien contra el lo jugué bien contra el Cth pero no tenía nada más la verdad la de bollywolf bienvenido tío muchas muchas gracias chicos por los follows grande se evita González también grande tío se agradece un montelazo chavales venga let's go por cierto cada día subs estoy haciendo un sorteito de un cofre selecto que te entra 100% fragmento de campeón de skin fragmento de guard de skin también y esencias naranjas y puntos de prestigio vale por si le quieres echar un vistazo tío como haces para cancelar animación de la evolución apretando la B tío tienes todos los vídeos en exclamación Kaisa vale échale una chequeada mi canal de youtube que soy OTP Kaisa tío y ahí tienes de los mejores vídeos de contenido español vale te gusta algún streamer argentino no veo nada no veo nada tío quiere cambiar una Kaisa exclamación Kaisa digo exclamación Kaisa exclamación nerfeo tío exclamación nerf le cambiaron 5 de daño en la cup en early luego en late el porcentaje quiere hacer de daño a solo targets a un campeón solo sabes bueno bueno cuando tenga el colector o el por ejemplo el el zonia va a cambiar muchísimo la historia sabes ande loquita cien vitazos un día volvimos un día volvimos muchas muchas gracias loquita por esos cien vitazos por el apoyo continuo y sobre todo que espero que vaya muy bien el tema de la operación espero que no sea nada y que te recuperes cuanto antes mejor muchas muchas gracias loquita por estar aquí todavía y por esos cien vitazos grande si señor en el video de si bien mencionaste una receta apenas la vas a sacar o ya hiciste una tenéis recetas en mi canal de youtube tío o sea tu cook que tal gente todo bien chicos la mira si que está muy mal vamos a ver vamos a ver que tal es la primera partida o sea es la primerita de día como cancelas animaciones con el baqueo tío lo he dicho antes hay una manera de cancelarlo con la E pero si fallas la cancelación con la E usas la E y pierdes la cancelación he usado la E el Galeforce para pero bueno tengo que tener mucho mucho cuidado ese daño que le han nerfeado a Kaisa con eso lo mataba que os parece con eso lo mataba tío con el mini nerfeo que le han pegado a Kaisita con eso lo mataba suficiente hostia que me lo he comido al final que bobo soy tío pero bueno como miro tuelo con exclamación en lo tío la temporada anterior recabe en platino 2 y el pique lo ha sido de promo diamante nada más ¿crees que se note mucho el cambio o no? ya va no se nota se nota en el late en el late si que se nota porque tienes mucho menos daño con la Q y a lo mejor te cuesta un auto más sabes pero vamos que pasa llegate todo bien chicos hay una guía de posicionamiento en deep fight o como kitear bien por suerte Adri tengo una de las mejores guías de contenido español en youtube sobre como kitear con exclamación kiteo lo tienes lo que hay ulti de Sen hay ulti de todo el mundo tengo el Galeforce también lo deberíamos de ganar lo mejor es que con la evolución del agua doble tengo el agua doble que da nada y pegas un montón tío menos eso y en 5 segunditos la vuelvo a tener ¿sabes? una locura si es rojo me lo pillo pam 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 lo mejor del vídeo de kiteo es ver a Elmo bailando hostias what is happening ¿qué ha pasado? ahí ¿nos han iniciado nosotros? sitio con K tío yo yo me voy ¿crees que jugar la de carry o supor complica subir de elo a ver yo pienso que sí en posiciones de apoyo posiciones que valgas mucho y estés tú solo en la partida se complica un montonazo subir de elo porque a la mínima que tengas un fallo lo vas a pagar ¿sabes? pero pero bueno yo que sé ¿sabes? que vas allá y todo bien Killing va a subir mucho con los buffos yo pienso que sí en plan yo pienso que un montón lo que pasa es que lo que he dicho antes el meta de Killing es muy muy aburrido ¿sabes? en plan son personajes como el meta de Anivia Ziggs en medio ¿sabes? Ziggs, Orianna personajes de late con Anivia etcétera es un es un meta que no me gusta nada porque es muy de late es muy aburrido es tirar únicamente habilidades todo el rato y es como bueno habilidades en plan limpias oleada te baqueas pillas mejora limpias oleada y así continuamente ¿vale? pero quién sabe tío también es verdad que a lo mejor un poquito de cariño a Killing no le hacía nada mal ¿sabes? lo que pasa es que si Killing está muy bien Sibir va a empezar a jugarse un montón ¿sabes? Sibir es real y van a empezar a jugarse que flipas vaya hostia le he dado ¿eh? creo que me muero GG let's go chicos ha estado muy guapado ha estado muy guapado tío grande yae ha estado muy bien a ver para acabar Zonya gorrete ¿vale? en plan pillas Zonya vendes botas y te pillas gorro ¿vale? es es lo mejor la verdad la verdad es lo mejor